Hace unos meses creamos nuestra propia casa de animación, imaginaria, conveniente e hiperrealista casa de animación, Black Animation. Y nombramos algunos mangas que podrían tener en su futuro algún anime, de hecho ya hay anuncios de animes de los que hablamos en ese video. Y bueno, como me gustó tanto jugar a esta especie de ser director de animación, quería traer hoy una versión un poco diferente, hablando de más que nada videojuegos que podrían ser llevados a una adaptación de anime y bueno, todas sus implicaciones a nivel artístico y demás. Así que para hablar de videojuegos, obviamente tengo que traer a alguien que sabe mucho más que yo de estas cosas y es, bueno, un buen amigo y alguien que ya conoce muy bien como es Black Juegaragi. Hola, muy buenas Black, muchas gracias por invitarme a tu canal. Hoy con Juegaragi nombraremos algunos videojuegos que serían interesantes que podrían tener una adaptación de anime y hablaremos un poco más de los detalles de por qué sería y cómo sería o qué casa de animación lo haría y demás. Algo así como hicimos en el video anterior, así que bueno, sin más, vamos con esos 5 videojuegos que creemos que serían una buena adaptación de anime. Empezando por Doki Doki, Doki Doki es un juego que hemos hablado en el canal muchas veces y sin duda es tal vez uno de los juegos que más cambiaron y más marcaron una atención después en la comunidad en general. Me refiero obviamente a nuestra comunidad, pero hablando únicamente del juego es una historia que realmente amo. No solo su atrevimiento para ser tan irruptivo de la cuarta pared, que es algo que caracteriza mucho a esta obra, su forma tan rejugable y teniendo tantas facetas profundas a lo largo de toda su historia. Todos sus misterios ocultos detrás, pero más que nada obviamente en su tremendo y súper profundo mensaje. Doki Doki justamente nos cuenta lo que no deberemos hacer muchas veces con nuestras amistades cercanas. Y nos da modo de ejemplo negativo un buen mensaje positivo para la vida, sobre justamente la depresión y sobre nosotros mismos. Justamente puede ser que muchos de los factores que acabo de nombrar hagan que sea un poco difícil una adaptación. Y en cuenta todos los temas sensibles que tocan, la posible censura y demás. Seguramente la imposibilidad de este tema de la ruptura de la cuarta pared o estas cosas que tiene más que nada en su faceta más de programación o cosas más ocultas dentro del propio videojuego. Sería básicamente imposible tal vez de llevar a la pantalla como espectadores. Pero creo que arriesgándonos a incluso obviar todo esto y sentarnos únicamente en el mensaje y la historia y los diálogos. Incluso aún así creo que sería una muy buena base para plantear la historia. Una buena animación que resalte su historia con una buena dirección, una buena adaptación incluso podría hacer que estos puntos un poco más olvidados dentro del videojuego resalten mucho más. Uno que tal vez quedan un poco apacados por la innovación que tuvo con el tema de su gameplay y demás. Aprovechando que el propio videojuego sea mucho de escenarios o personajes secundarios o personajes de fondo. Podríamos utilizar una animación un poco más vanguardista que se centre mucho más en la parte de los diálogos y los monólogos de los personajes. Que sorprendan en momentos con animaciones más originales o menos convencionales. Y sí, obviamente no puedo dejar de pensar en un estudio de animación como Shaft, por ejemplo. Experto justamente en personajes hablando mucho pantalla, utilizar los escenarios de fondo como catalizadores y como paralelismo de los temas que se están hablando. Que a partir de un estudio experto en resaltar en sus animes estos mensajes profundos y demás. Sin duda una historia que a pesar de que a esta altura seguramente sea conocida por casi todo el mundo, estoy segurísimo que engancharía y sorprendería a un montón de gente nueva. El típico anime como Madoka, Higurashi y demás que parecen ser una cosa y finalmente termina siendo todo lo contrario. Seguramente Doki Doki la rompería. To The Moon Y hablando de obras que marcaron canales, esta vez me toca uno que ha marcado el mío y es To The Moon. Obviamente también abarcó su secuela Finding Paradise. Una obra que solo precisa de su guion ya para ser totalmente increíble. Tanto To The Moon como los demás juegos de su universo tocan uno de los temas que más me gustan personalmente y es justamente el valor y el sentido de la vida. Es verdad que el videojuego toma muchísimo valor de su apartado artístico, más que nada de su excelente trabajo con el pixel art. Pero realmente considero que su apartado más consistente y por lo que lo he amado en gran medida y seguramente la mayoría de gente que lo haya jugado estará de acuerdo. Es realmente su historia, su guion, la forma que están narrados sus personajes y como decía antes más que nada su excelente mensaje. Muy por encima de lo que podemos manejar nosotros como jugadores al andar personajes, la forma de descubrir las pistas o la mínima mecánica que tiene con su voz de puzles. Realmente todo esto no es más que una especie de excusa para darnos en cuenta gotas la increíble historia que tiene detrás. El misterio detrás de los personajes y obviamente el increíble mensaje sobre el valor de la vida y sobre la existencia. Por eso creo que hablando de una animación, todos estos obstáculos que utiliza la serie para darte la historia de partes mucho más pequeñas, utilizando como digo los puzles y la exploración de los personajes, podrían ser perfectamente sustituidos en una adaptación por una increíble dirección y un muy buen trabajo de adaptación con los diálogos. De hecho incluso solamente haciéndola más cinematográfica, manteniendo el dramatismo y los personajes exactamente como están y la historia está contada exactamente como está diálogo por diálogo en el videojuego. Y obviamente manteniendo la increíble banda sonora que es uno de los puntos más fuertes de la obra. En resumen, To The Moon, Fiending Paradise son esos videojuegos que al verlos decís esto está hecho para ser contado, esto está hecho como una historia. Incluso está hecho para ser contado de forma animada. Estoy segurísimo que si algún día tiene una adaptación sería de esos animes que la gente recordaría mucho mucho tiempo. Y hablando de videojuegos con un mensaje brutal y con estética que ya rozan bastante la animación japonesa, otra novela visual de mis favoritas, Katawa Shoho. Katawa Shoho no solo tiene, al igual que Doki Doki, una historia y una forma de narrarse completamente genial, una faceta casi obligatoria en una novela visual, sino que tiene un mensaje mucho más serio y educativo de lo que parece en el primer vistazo superficial del juego. Al igual que muchos de los de la lista, tal vez un poco más parecido a Doki Doki por compartir género, un juego que como juego parece poco ya que se centra mucho más en leer y en vivir la historia de una forma mucho más pasiva. Trase mucho más en los diálogos y en esta experiencia en la historia, es mucho más fácil de adaptar. Teniendo ejemplos ya varios de juegos que han sido adaptados muy bien a la animación, como por ejemplo Klana, Stengate, Fate y demás. Y bueno, utilizando estos como ejemplos no verían tan loco utilizar el mismo tratamiento para él. No solo porque su historia base es lo suficiente buena para ser tratada como un anime dramático, sino porque tiene un mensaje, como decía antes, encantador. La forma de ver la discapacidad, cómo tratar con ella o con las personas que la tratan, el amor más allá de la apariencia, el esfuerzo por mejorar ante las situaciones más adversas. Y bueno, tal vez sí, al igual que Fate, tendríamos que quitar un poco del medio en la adaptación toda esta parte del erogue, obviamente. Y al igual que Fate, no creo que sea necesario para la importancia de la historia y como habrán visto en el caso de Fate, al sacar eso en el anime no se ha perdido nada, incluso ha quedado una obra aún mejor, así que con Katawa Yoko para mí podría ser perfectamente igual y no haberse afectado para nada la historia, de hecho incluso sería mucho mejor. Katawa Yoko ya tiene unos personajes muy amigables con el diálogo y con la interpretación en una adaptación y como digo, estoy convencido de que si es animado sería una increíble adaptación. Incluso en este caso, contando ya con personajes secundarios, escenarios más variados, no se precisa para mí ir por una animación muy original y vanguardista, sino simplemente algo, bueno, de una calidad decente y nada más. Si destacar demasiado, eso sí, centrado más que nada, como digo, en los diálogos y obviamente manteniendo la hermosísima banda sonora, creo que sería suficiente para tener una adaptación a la cultura. Esta es una aventura gráfica que salió hace unos cuantos años para la Nintendo DS, un juego centrado en el misterio y sobre todo con una historia fascinante. Igual que todo lo de la lista, el apartado historia banda sonora juega un factor súper importante. Y bueno, son algo que realmente son muy fáciles de replicar en una adaptación animada. Hotel Dogs tiene de sobra material para esto. La historia nos pone la piel de un detective que llega a un hotel y debe resolver un caso misterioso. Si bien mucha de la gracia del videojuego es, gracias a la consola que se lanzó, la Nintendo DS, mucho de la inmersión del personaje y de utilizar las mecánicas de la consola para ir resolviendo puzzles, hablándole en micrófono, soplando, incluso moviendo de lugar la consola para resolver algunos acertijos. Aún así considero que todo esto no es realmente necesario para una buena adaptación. A ver, sí, obviamente todo esto hace que el juego sea de por sí una obra maestra. Y obviamente la forma de jugar su historia no sería lo mismo sin ella. Cosa que casi siempre es lo que falla a las adaptaciones del anime a la hora de, bueno, no poder llevar bien la inmersión y la jugabilidad del personaje como jugador, ¿no? A la historia de, bueno, ver simplemente un personaje animado en la pantalla. Pero eso no significa que de por sí la historia de Hotel Dusk no sea suficientemente buena de por sí. La narrativa, los personajes y el misterio detrás de todo el hotel es suficiente a mi gusto para, quitando todo tipo de intervención del jugador o espectador, carriar como una máquina para mí toda la obra. Porque si bien el juego es libre en exploración, en decisión de muchos diálogos a veces, es simplemente una excusa para llevarlos todo por el mismo camino y algo que ya está trazado del principio a fin. Como digo, todo esto que se puede llevar a una adaptación más lineal en una obra animada. Eso sí, el juego está ambientado y hecho todo con unos colores grises, imitando un poco el estilo de novela negra estadounidense de los 70-80. Porque es crucial que esto se mantenga en una adaptación y tenga una buena dirección para mantener todo este estilo y este ambiente más de novela negra. Pero segurísimo que podría ser perfectamente una de las historias que te mantendrían pegado a la pantalla. Y para finalizar, quiero dejarte toda la lista el juego que es más mi descubrimiento último personal. Y que seguramente si conoces y estás metido en el mundo de videojuegos, este nombre te sonará bastante. Me voy a ahorrar toda la parte de la historia porque Juegaragi me comentó que iba a hacer un video en el canal hablando un poco sobre él, así que bueno, no quiero pisarle el palito. Así que voy a ir directo al grano. Yakuza, más que nada en este caso voy a hablar de Yakuza Like a Dragon, que es simplemente una historia que mientras juego no puedo dejar de pensarla en un anime. Que bien el juego es obviamente una aventura que debe ser jugada, más que nada por el tema de los combates y la exploración, también es cierto que estos dos puntos son bastante mínimos, o es mejor dicho que quedan bastante eclipsados por lo increíble que es simplemente su narrativa. Es una de las cosas que el juego hace muy bien, y justamente encabezando esa lista de factores, que no solo son muy reproducibles en una adaptación animada, sino que muchas veces no puedo dejar de pensar lo mucho mejor que estaría representado en una. Justamente la historia, los personajes, el trasfondo, la ambientación, literalmente parece que está hecha para ser vista y no para ser jugada. Con esto no quiero decir que el juego sea una peli con botones, de hecho todo lo contrario, es bastante inmersivo, tiene un montón de facetas de jugabilidad en la que, bueno, que tenemos que tomar la decisión, el tema del farmeo y demás, está muy bien hecho. Pero incluso con todo esto, la forma en la que el juego te cuenta la historia es simplemente increíble y mucho mejor que todo es. Por momentos te olvidás totalmente que estás jugando un videojuego y te quedás simplemente mirando los diálogos y mirando la historia, descubriendo los giros de la trama, los cliphangers, el plot twist que hay uno tras de otro, el pasado de los personajes, las traiciones, el romance, incluso las escenas de combate. Incluso todas las facetas que dije antes del combate y la exploración son creo que incluso en tiempo, mucho menos tiempo de que estás jugando, de que estás simplemente leyendo y viendo la historia. Como digo, todo eso me parece perfecto y me parece genial para una adaptación. Como digo, todo esto porque tiene unos personajes súper carismáticos, súper bien construidos. Más que nada porque la historia creo que no es tampoco tan original, quiero decir, el tema de los yakuzas y los mafiosos japoneses lo hemos visto bastante veces en juegos o en animes. Pero esto es simplemente un giro diferente gracias a justamente la forma en la que están creados los personajes y lo carismáticos que son y lo fácil de encariñarte con ellos. Y bueno, todos estos giritos súper bizarros que tiene la saga que es como su sello personal que lo hace súper genial. Por eso creo y confirmo que para mí un anime de yakuza sería una locura. Y sin más gente, estos son los cinco juegos que le traemos hoy con Juegaragi para que puedan darnos su opinión al respecto. Obviamente nos pueden dejar algún juego que ustedes crean también que podría ser animado ya que podríamos sacar una segunda parte ya que tenemos algunas ideas más pero queremos también leer sus opiniones. Si les pareció también estas ideas, si tienen alguna idea de algún director, algún sonidista, algún animador que nos pueda dar un poco más de info de estas futuras animaciones inventadas de Black Animation, se pueden suscribir a este canal y obviamente también al canal del crack de Black Juegaragi. Y sin más gente, yo soy Black, me despido y recuerden, nadie tiene enemigos.